La primera legislatura era la usurpación de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa y cada que yo le decía a usurpador, a quien usurpaba la presidencia decían que le faltaba el respeto hicieron un cambio en el reglamento donde amenazaban que me iban a descontar un día de mi salario por cada vez que le dijera usurpador yo les dije descuéntenme el mes porque le voy a seguir diciendo lo que es cuando a García Luna yo le decía que era narco, que estaba trabajando para el Chapo que era un criminal peligroso, que ya que le gustaba hacer videomontajes hiciera uno deteniéndose a sí mismo y que le iba a hacer un gran beneficio a la nación decían que yo era irresponsable, inclusive cuando mostré los 42 y medio millones de pesos que tenían propiedades que no le alcanzaba con su salario, hubo algún periodista que dijo, Carlos Marín para ser preciso que yo era un irresponsable al poner, hacer públicos los domicilios de este funcionario cuando eran públicos nunca les falté al respeto, siempre con dureza les dije lo que eran y representaban cuando aquí saqué una manta que decía tú permitirías que un borracho condujera a tu auto no verdad, entonces por qué le permites conducir al país no le falté al respeto fue lo único que le dolió me lo mandó a decir con quien presidía la cámara en su momento decía le dije usurpador, le dije vendepatrias le dije genocida, le dije una serie de cosas que todas es todavía en España hace unos días estuvo diciendo está pidiendo al gobierno de Estados Unidos una intervención militar en contra de nuestro país el año que entra porque saben que van a perder las elecciones o un golpe de Estado sigue haciendo política miserable en contra del pueblo de México el movimiento al cabeza hueca de Fox le digo así porque eso es porque todo el tiempo está con mensajes misóginos y antisemitas y miserables de verdadera violencia política de género en contra de nuestra compañera Claudia Seinbampal el racismo y el clasismo a la derecha los pinta de cuerpo completo yo podría aquí hacer una intervención muy injuriosa contra la virtual candidata de la derecha y no lo voy a hacer porque no somos iguales nunca les hemos faltado al respeto y siempre fíjense lo que les voy a decir yo tengo enormes diferencias con Mariana Gómez del Campo y me dolió profundamente como ser humano la pérdida de su madre lo expresé ahí sin ninguna hipocresía porque nosotros no nos confundimos entre lo político y lo personal porque nosotros vamos a servir a ustedes aunque sean vendepatrias, traidores a los intereses nacionales aunque sean racistas, clasistas, aunque odien al pueblo seguiremos sirviéndolos por igual como mexicanas y mexicanos que son no nos somos iguales y no vamos a caer en sus provocaciones y en el nivel de su majadería y de su insolencia pero lo que tampoco debemos hacer y este es un llamado a la coalición juntos hacemos historia ya estuvo bueno ya pasaron la línea la oposición sobre todo los paniaguados ya cruzaron la línea no debemos tolerarles un insulto más ni al compañero presidente ni a su familia vienen aquí a hablar de particulares que no tienen ningún cargo público a injuriarlos a decir mentiras sin una sola prueba cuando yo digo que Calderón es corrupto lo demuestro y que está vinculado al Chapo lo demuestro debería estar en la cárcel y son sus líderes políticos que siguen haciendo tarea en contra del pueblo no lo estoy injuriando en ningún sentido no estoy faltando a la verdad nunca sostendré en tribuna algo que no pueda sostener con seriedad nunca me habría atrevido a decirle a García Luna que era narco si no hubiera tenido la absoluta convicción de que lo era y no se lo mandé decir se lo dije de frente como se deben hacer las cosas así es que es el último llamado que le hago a la oposición porque yo me acabo de reincorporar pero no estoy dispuesto a tolerarles uno más de sus comportamientos de sus canallas y miserables todo lo duro que quieran debatir déjense venir que para eso estamos pero ni una injuria más les vamos a tolerar ni una canallada más basta ya de su politiquería basta de su majadería basta de su insolencia basta y basta es basta se los vamos a cobrar con votos en 2024 los vamos a desaparecer políticamente los vamos a reducir a su mínima expresión el pueblo está agraviado no se dan cuenta y yo les pese lo que les pese a mucho orgullo soy la voz del pueblo ¡Gracias!